Bueno, 16.500 estudiantes de Chaco fueron evaluados por la prueba Aprender 2022. Este miércoles se concretó el examen de lengua y matemáticas en 330 escuelas de la provincia. Este miércoles más de 16.500 estudiantes de la provincia que cursan el último año de las escuelas secundarias, comunes y técnicas, fueron evaluados en lengua y matemática. El objetivo es obtener un diagnóstico para definir la política educativa provincial y nacional. Los alumnos cuentan con 60 minutos para responder preguntas múltiples, marcando la correcta, en un cuadernillo que les entregan en el momento los veedores y aplicadores que son docentes de otras provincias. Usted estuvo, Pini, ayer con el director regional Omar Rojo. Estuvimos con Omar Rojo dialogando, sí, sí. Y también le explicó algo de la hora extendida que se va a continuar por cinco años. Cinco años más se garantiza el Estado Nacional. Mucho, ¿eh? Sí, el presupuesto está aquí. Cinco años más, o sea que ya, listo, a coserizarse. Ya los chicos ya saben que tienen que ir tantas horas al colegio. Que ya no va a ser solo por este año como estaba previsto, sino que se va a extender por cinco años más. Y bueno, vamos a ver... ¿Está durmiendo eso? Yo estoy viendo mal, perdón, ¿no? No, estoy viendo la foto, el de gris, allá. Mire. Está pensando. No, está pensando. Está pensando para abajo con los ojos para abajo. Sí, está pensando con los ojos cerrados, diría la abuela. Mi vida, imagínense lo que es eso, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes cuando nos tomaban las evaluaciones? Nos volaba una mosca en el curso, ¿eh? No, literal. Y acá nomás con la carita por ahí te levantabas y mirabas a alguien. A ver, a ver un ojito. Sí, a la A, la B. ¿Quién te ayudaba? ¿Eh? Claro. Sí. La A, la B, con los dedos. Sí, la profe mirando. Se cortaba la respiración del silencio que había.